Desde el refugio subterráneo Es el Mr. Dyson Especial dedicación Para Ismael Miranda Pura lírica blindada Y dice Yo nunca voy a olvidar Que de la Sedena fui Y que me llena de orgullo Que a caballería pertenecí Yo nunca voy a olvidar Que de la Sedena fui Y que me llena de orgullo Que a caballería pertenecí Del dieciséis regimiento De caballería yo fui Tres años anduve en el medio El tiempo que a la patria serví Me siento y estoy orgulloso Que al eje yo pertenecí Pero traigo otros intereses Por eso de baja me di Anduve allá en Nuevo Laredo Y siempre se me miraba de tirador El gente es mi fiel compañía Y la minimí para darle esquemón Participé en varios eventos Aplicando lo que se me adiestró La neta no soy presumido Pero si me rifé chingón Con el apellido Miranda En la camisola porté Pero no creen que fue muy fácil Por Dios que si le batallé Dos meses en adiestramiento Sufriendo para ser soldado Aquí como dijo un sargento Los huevos se quedan afuera colgados Frío yo y yo así en los tablazos El calor y el hambre pasé Pero para portar las botas Quien dijo que esto fácil tenía que ser Me llamo Ismael para ustedes El apellido se lo saben Soy un hombre que está orgulloso De haber sido de las fuerzas militares Soy originario de Puebla La tierra que me vio nacer Pero el estado de México Y también Morelos me vieron crecer Nunca olvidaré esos lugares Los llevo aquí en mi corazón Y de vez en cuando andaré Por sus calles tranquilo Dándome un rol Yo nunca voy a admirar Que de la Sedena fui Y que me llena de orgullo Que a caballería pertenecí Yo nunca voy a admirar Que de la Sedena fui Y que me llena de orgullo Que a caballería pertenecí Juro que nunca olvidaré Cuando anduve bélico pixelado Esa fue una etapa en mi vida De lo mejor que me haya pasado La adrenalina que sentía Cuando andaba en las peloteras Allá en las calles de Guerrero Nuevo Laredo y La Ribereña Tal vez ahora me mire en serio Tranquilo y que no rompo platos Si supieran que reventaba La mini-me cuando era soldado Esos tiempos siempre se quedan En la mente toda la vida Y con orgullo hasta lo grito Que fui del arma a caballería Nos mantenemos en guerra Pero a diferente manera E ir progresando en la vida Para ser mejor me lo puse de meta Saludo a toda mi familia Mis padres y pa' mis hermanos Todo el apoyo que me han dado La verdad que me siento afortunado También la mención a mis primos Eso no me puede faltar Esos que me dieron la mano No creo que lo voy a olvidar Ismael Miranda mi nombre Aunque ya no me encuentre activo La patria lo sabe bien Que cuando ocupe cuenta conmigo Yo nunca voy a olvidar Que de la Sedena fui Y que me llena de orgullo Que a caballería Pertenecí Yo nunca voy a olvidar Que de la Sedena fui Y que me llena de orgullo Que a caballería Pertenecí Y que me llena de orgullo Que de la Sedena fui Gracias Me llena de orgullo Y que me llena de orgullo